Y en Doctor en Casa estamos junto al doctor David Rosenberg, odontólogo, que nos acompaña para hablar de un tema muy interesante. Primero, bienvenido al programa David. Muchas gracias, Claudio. Hace tiempo que no me tenían acá. Oye, hace tiempo. Hoy lo tuvimos que traer. Ustedes lo conocen a David, ha participado mucho con nosotros en entrevistas y todas han sido digitales. Salimos hace rato a la pandemia, así que nos hemos quedado pegados en modo pandemia, por eso siempre en entrevistas a distancia. Pero estamos acá de nuevo. Pero a la gente le gustaba mucho el programa, mucha gente me llamó, hay muchos pacientes que fueron a la consulta y que lo he ayudado como he podido. Y que han quedado muy agradecidos por la atención de David, muy personalizada. Lo puedo decir yo, que soy un paciente de él, que me extraje la muela del juicio y quedé muy bien. Estoy hablando súper bien. Oye, David, qué bueno tenerte acá. Vamos a hablar hoy día de un tema que es muy complejo y que tiene que ver con la litosis, ¿no? Ese mal aliento que se percibe de repente que usted... Y que es reencomo. Muchas veces la persona que lo tiene o parece no se da cuenta de eso y de repente son terceras personas que tienen que decirlo, ¿no? Eso es lo más desagradable porque el tema se transforma en un arma que mucha gente ocupa para anular a otra. La pareja que están teniendo problemas, oye, ¿sabes qué? No quiero... Intimidad, por ejemplo. Claro, no quiero intimidad porque tienes mal olor. Pero más allá de ese tipo de conflictos que son más sociales, psicológicos, psiquiátricos, también existe una enfermedad que se llama halitofobia, en donde la gente... ¿Percibe siempre mal olor? Mira, perciben objetivamente mal olor ellos, pero más allá de eso le echan la culpa a todos sus fracasos al mal olor de su boca. Entonces, no encuentran pareja porque tienen mal olor. No encuentran trabajo porque tienen mal olor. Y así sucesivamente. Pero en realidad no tienen mal olor. O sea, ¿me auto-percibo con mal olor? ¿Eso? Sí, es un trastorno psiquiátrico que tiene que ser tratado por...